Y moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, swing, swing, swing. Así hay que cocinar, mi hermano, porque si tú no cocinas, así para qué cocinas, para qué cocinas, para qué comes, para qué comes, para vivir. Entonces si no cocinas con amor, no vives con amor, entonces otro episodio de Cocinando conmigo. Poges un cuchillo y un pimiento verde, verde que le quedan rayitos rojos, ¿por qué? Porque ese ser que tienes, ese ser que tienes, que tienes que más, que más, que más, que más, que más, que más a utilizar. Y lo picas, lo picas, lo picas, lo picas, lo picas, lo picas. En este caso yo lo estoy repicando porque ya lo había picado antes de grabar. Entonces tú picas, picas, repicas, 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 y lo paso. Vas a coger una olla como esta, o como la que tengas. Yo no estoy en tu casa, no sé qué ollas vas a usar. O sea, por lo tanto yo uso esta, tú usas la tuya, y así nos entendemos, nos entendemos. You got it, I got it, and we got it. Poges el pimiento, déjale caer el pimiento otra, déjale caer el pimiento otra, pimiento en la olla y saca, tacarru, tucu, 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 punto rojo. Y no para usarlo de micrófono, no, no, vamos a picarlo. Primero a lavarlo, ¿por qué? Porque hay que lavarlo, porque tú sabes, mientras menos corona, más vida. We still live, we still live with the piment, you have to clap, 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 y la primera punta, no sé, la botamos, ¿por qué? Porque no me gusta, no me da la gana, y si no me da la gana, no lo usamos. Así que tú picas el pimiento, y tú le dejas caer todo el peso de ese cuchillo, pa' que ese cuchillo raje ese pimiento. Un picadillo de pimiento rojo, pimiento, 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 tú picas, mira, tú retas la gravedad, como si nada fuese pasta, ¿me entiendes? Como que tú no eres de carne y hueso, y como que tú no te vas a cortar un dedo, tú pica, 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 y sigue picando. La felicidad, de cortar cebolla, hace llorar, a nadie, porque a mí ya no me hace llorar la cebolla. Ya yo te tengo manga, mamita, ya yo te tengo manga, tú sabes lo que... Ahora prendemos todo ese fuego y vemos como todo eso se va sofriendo fuego, y el sofrito, sofrito, frito, sofrito, frito. Y como está so, pero no está frito, pues mira, lo metemos directamente a sofreír, le tiramos ahí, déjale caer todo el peso del sofrito. Mientras eso se sofríe, vamos a coger, pues lo más importante, las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda. Esta es la izquierda y esta es la derecha, a normal. Cuando una mujer se quita la piel, se viste de nuevo con otro querer. Embrale que te pellejo porque a mí no me gusta, a mí no me gusta, y si a mí no me gusta, pues no se lo voy a dejar. ¿Por qué? ¿Quién se va a comer esta cadera? Yo, tú la haces en tu casa, con pellejo o sin pellejo. Yo le canto una canción, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me da la gana. Me acuerdo como era cuando me decía, mami, Nati, tienes que hacerle tajo al pollo, a la cadera, a la chuleta, para que le entre sabor por dentro. O sea, me explico, que cuando tú muerdes, cuando tú muerdes este pollo, esta carne, este trozo de lo que tú quieras hacerte, tú muerdes y como que sientes el sabor por fuera, pero en el interior también tiene sabor. Pues nada, vas a coger un... Aluminio duro, ovalado para abajo y metes las caderas. ¿Para qué? Porque las vas a sazonar, porque ajá, 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 ellas no vienen con sabor como tú. Yo realmente hago el ajo homemade. ¿Qué significa homemade? Pues casa y hecho. O sea que el ajo lo hago en casa. Bueno, yo lo compro en el supermercado, el ajito que es como así, como que... Que ya viene como que... En un poncito que tiene como que viene como... Pero yo lo compro así, yo lo meto en la licuadora, le echo un poquito de cebolla picada, un poquito de aceite, un poquito de lo que me dé la gana, ¿por qué? Porque el ajo es para mí, ¿entiendes? Ah, you got it, I got it, we got it. Entonces lo meto en el hostela y se le... Y eso lo hace como que... Y ya está hecho. Entonces, lo que hacemos es que tenemos una crema de ajo. ¿Qué? Vamos a dejarle caer todo el peso. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Onion, onion. En otro idioma, cebolla, 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 bolla, bolla, voy a ponerle cebolla. Ay, pum. Este cadera, cadera cebollosa se va a llamar. Lo que pasa es que dice aquí, orégano. Órale, lo vas a echar en el orégano en las caderas, wey. Pa' que se vaya cogiendo sabor de verdad. ¿Qué dice aquí? Tra, paprika, tra, paprika, tra, tra. Y luego le echas paprika, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, en verdad, porque me gusta el colorcito y no sé cómo que se va a poner hojito. Se va a poner hojito y tú le echas papi. Luego, un poco de sazón. El que te dé la gana. Yo por lo menos uso este, pero tú puedes usar el que tú quieras. El que te dé la gana, el que esté en especial, el que tu abuelita compre, el que le robé a la vecina. Pero el que tú, como estas caderas son completamente artesanal, vas a proceder a la parte de las manos bien limpias. Wiki, wiki, wiki. Y nada, le introduces las manos para que tú, mira, eso fue hecho por ti. Que tenga tu huella digital en la cadera, papi. Luego de que este maravilloso pollito esté ahí, dale como media hora para que ellos se conozcan. Hagan el sazón y él, hagan con penetración, hagan intimidad entre ellos y puedan como que decir, somos el uno para el otro, por siempre juntos, hacia la boca de Natacha para tener sabor. En otras noticias, antes de que este proceso fuera llevado a cabo, se puso a hacer una papa con zanahoria a hervir. Si usted también hierve, la se corta, pues cortándose con un cuchillo. No pregunte tanto, échale agua, porque ese proceso no fue grabado. Mi gente, Editorial Real. O sea, yo fui a mi cántel y fue un abril, tal, no encontré salsa de tomate porque yo quería echarle a la olla donde está sufriendo toda la vaina. Salsa de tomate. Entonces no había, no encontré por ningún lado. ¿Qué yo hice? Nada, llamar a mi vecina Griselda Blanco. Claro, Griselda, tú eres tan buena, tan chula, tan nice. Tú tendrás una salsa, salsa roja enlatada, que tú me puedas brindar. ¿Y qué hizo Griselda? Sí tengo. Y yo, alaba lo que vive, pero no estoy en casa. Y yo, ¡ay, qué prueba más grande! Pero, ¿sabes lo que hizo Griselda? Griselda llamó a Doña María y le dijo, Natacha, la vecina, necesito una salsa de tomate. ¿Y qué hizo Doña María? ¡Arrastate! Y cogió la salsa y me dijo, aquí está tu salsa, Natacha. Y yo dije, ¡oh! ¡Oh, Dios, bendice a Doña María que me ha salvado la vida! ¿Y sabes qué? Tengo la salsa de tomate, la abrimos y se la echamos a la boca. En otras noticias hemos puesto brócoli en la papa y en la zanahoria ya que sentíamos que le hacía falta color, color verde en la naturaleza. Así que déjelo aproximadamente tres minutos más y si te da la gana, lo sacas. Luego, cuando esto está así, cuando esto está así, 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 botando humo y está como sofriéndose, tú le tiras las caderas para que goce, para que se queme, para que se haga. Te dirán, Natacha, para que tú sigues picando cebolla. Y yo te voy a decir, es que todo tiene un propósito en la vida, todo tiene un propósito en la vida, pero como eres tan desesperada, entonces no sabes esperar. Y yo sigo picando cebolla y tú no sabes para qué es, pero nada, tú sigues picando cebolla de una manera en que a ti te guste. A mí me gusta picarla así, ¿por qué? ¡Porque así es que me gusta! Y nada, tú le das explicaciones, tú le das explicaciones y lamentablemente yo sigo picando cebolla, sigo picando cebolla, sigo picando cebolla, ¿por qué? Porque me da la gana, porque me gusta la cebolla, porque me voy a comer la cebolla y la cebolla es mía, y ya, y eso no dice, ¿qué va a decir quién? ¿Quién va a decir quién? ¿Quién me va a pelear a mí porque yo estoy picando cebolla? ¡Nadie! ¡Nadie! Porque, ¿sabes qué? Tú tomas las cosas de quien venga, y si viene de alguien, pues tú, pues está bien, pues lo tomas. Apaga la pluma, porque tú no tienes un chillo en acueducto, un sartén de este tamaño circular, y cogemos la cebolla que acabamos de picar, que en verdad me da un sentimiento, un sentimiento, porque es que bendito, ¿qué vida pudo haber tenido esa cebolla, verdad? Si seguía siendo una cebolla redonda, pero yo la piqué encantito, y es como si le hubiese roto el corazón. Pero nada, la echamos en el sartén porque tenemos hambre, y esto va a ser parte de nuestro acompañante, ¿se acuerdan? Que estamos haciendo una, moviendo las caderas, moviendo... Coge aceite de oliva y le echa al sartén, claro que sí, tú después aquí, nada más y nada menos que mantequilla con ajo. Vas a cogerlo, escucha la gente, se lo dejas al sartén donde tiene la cebolla y el aceite, no las caderas, la cebolla y el aceite. ¡La cebolla y el aceite! ¡Ay, ñu mío, qué chica esa calelita que ya me voy a comer, moñingin! ¡Ah, moñingin! ¡Sigan, sigan ahí, sigan haciéndose una buena calela para mi boca! ¡Ay, ñu mío, mira cómo se chuflíe, mira cómo se chuflíe toda esa cebollita con esa mantequillita y ese ajo! ¡Ustedes van para ahí! Porque así sabe mejor que así. Así no, así sí. ¡Déjale caer tú el peso! ¡Ay, sufre! ¡Sufre como yo tengo que sufrir por no poderme comerme un pasto, hostiau! Así es como queda nuestra gran aventura por el Pacífico. Digo, por mi casa, realmente. Y de verdad, no sé, esas personas aparecieron ahí, yo no tengo la culpa. Lo siento, hay que comérselos porque imagínate, ¿cómo te vamos a decir que no? Estoy lista, como yo que he hecho.